¡Nada, la bomba de la banda, con el gran costo de nosotros! ¡Qué te sigo yo, mi vida! ¡Nada, la bomba de la banda, con el dolor! ¡Vamos a la banda, con la bomba de la banda! ¡Esta cumplea de la banda, la luna nosotreta! ¡Con la bomba de la banda, con la bomba de la banda! ¡Nada, la bomba de la banda, con la bomba de la banda! ¡Qué te sigo yo, mi vida! ¡Vamos a la banda, con la bomba de la banda, con la bomba de la banda! ¡Gracias! ¡Gracias!